¿Sabes del interés de Gorocito por llevarte a River? ¿Es un paso que te gustaría dar? Sí, sé del interés, pero todavía no se ha concretado nada, así que hoy por hoy me enfoco en entrenar, trabajar duro porque me debo a argentinos, así que 100% abocado a eso. ¿No te come en la cabeza la posibilidad de jugar en River? Y es una linda chance, es uno de los clubes más prestigiosos del mundo, eso no lo descubro yo, ni que hablar que me seduce, pero hasta que no se resuelva algo no voy a emitir muchos comentarios porque por el momento no hay nada concreto.